Edilza Durán González, una emprendedora que a través del kiosco Vive Digital aprende a tejer y reciclar para mejorar sus ingresos en la vereda Cruz Verde de Támara, Casanare. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en la protagonista de esta hermosa historia y que nace en esta vereda Cruz Verde, municipio de Támara, departamento de Casanare. Me gusta mucho tejer, entonces me acerqué al kiosco y le dije a la gestora y ella muy amablemente me atendió y me ayudó a buscar en internet la manera como hacer bolsos o pulseras o aretes con anillas de cerveza que yo tenía hartísimas ahí guardadas en la casa y no las estaba utilizando. Buscamos en Youtube tutoriales en los cuales nosotros nos pudiéramos guiar y luego de ponernos un horario todos los días ella asistía al kiosco a ver esos tutoriales y a traer las herramientas para trabajar. Después de bolsos quería hacer algo nuevo, empezamos con manillas, luego aretes hasta terminar ahorita con llaveros. Es mucho los beneficios que he logrado porque vendo semanalmente dos diademas, un jueguito de aretes y ahí tengo para comprar el mercado, comprar la carne de la semana. Mi hija está estudiando universidad y mi otra niña está estudiando también, entonces necesito ayudarlas porque igual no tenemos sueldo ninguno y ahí estoy en la lucha. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología para cada colombiano. Vive digital.